Tu nombre y lo que vas a hacer aquí. Mi nombre es Przermek Kadlubek, vine de Polonia. Y ahora estamos limpiando los órganos. Tenemos que limpar todos los tubos y tratar de solucionarlos. Su nombre es Przermek Kadlubek y primero tenemos que hacer limpiar todos estos tubos y luego de que eso pase necesitamos limpiar el mecanismo, porque como puede ver, los termites han comido harto de ahí y se necesita limpiar el mecanismo mismo del órgano. Luego de haber limpiado todo esto, otro vez lo van a armar para que suene nuevamente este órgano. Ya, are you going to, after you clean are you going to take it apart to make it sound good again? Yeah, I hope when we clean all the pipe and fix the organ make very good sound because the condition of the pipe are very, very good. Si, este, quiere desarmarlo para poder hacer lo que suene bien porque la, este, la condición de los tubos es muy importante para como suena el órgano. Si, este, necesitamos, este, arreglar todo porque las termites han, han destruido gran parte de la madera del órgano. ¿En qué tiempo se va a realizar toda la compostura del órgano? ¿En qué tiempo se va a realizar toda la compostura del órgano? How long is it going to take to, um, to rebuild all of it so it's good again? Yeah, I stay here only for one week, uh, so I try, uh, fix the organ as much as possible. Este, se va a quedar el aquí una semana pero, este, va a hacer todo lo que, lo que sea posible para poder arreglar este órgano. En otras circunstancias, en otro país, en otras ciudades de Bolivia, hay estos órganos, este mismo órgano, acá en Bolivia? Uh, yeah, este tipo de órgano, I see, um, in Poland, too, and in Europe, and it's a very good, uh, instrument to play baroque music, for example. Si, este, el ha visto esta clase de órgano en, en Polonia, en Europa, y es, este, muy adecuado para tocar la música barroca. Muy bien, bueno, hemos preguntado su nombre de él, ahora el tuyo sabemos que sos de Santiago, ¿no? ¿Cómo te llamas? Bueno, la experiencia que tenés para acompañar acá. Me llamo Pablo Huitaker, soy de Santiago. ¿Sos nacido en Santiago? Sí, en Bolivia, toda mi vida. ¿Cuántos años ya? 18. ¿Hasta cuándo más o menos piensan terminar el trabajo? No sé, la verdad no estoy muy seguro, pero una semana creo que es lo que se va a quedar no creo que yo pueda hacer mucho más de ahí. Bueno, sabemos que aparte de ustedes que lo están desarmando van a venir otras personas para hacer una limpieza correspondiente, cuéntanos ¿quiénes más van a venir a hacer este trabajo? Aproximadamente unas cuatro personas más para ayudar a limpiar y ayudarnos con el órgano. ¿Son brasileros los que van a venir? Creo que unos tres son de Bolivia y uno es brasileño. Luego de estar limpiado, ¿quién nuevamente lo va a armar el órgano? ¿Vas a o es solo tú que vas a poner esto de nuevo? ¿O cuántas personas van a ayudarte a ti? Creo que el grupo de Brasil me ayudó a limpiar el órgano y vuelvo a San José y lo que va a fixar el mecanismo y tune invasor la pibra. Sí, este, el grupo va a haber un grupo de Brasil que le va a ayudar después de que esté limpio a arreglar el órgano y luego a afinarlo para que hagan el sonido correcto. Este, bueno, ¿ha hecho yo otro trabajo igual a esto que están haciendo acá en nuestro amigo? ¿Él? Sí. ¿Has hecho este tipo de cosas antes? Sí, cuando me fijé el órgano en Polón veo el órgano como este y preparé este instrumento por ejemplo para los conciertos. En Polonia él ha arreglado este órgano así para conciertos. Ok, pero bueno, ¿sabes?